El agua lo va a tomar la selección de Colombia por Santiago Arias, áreas para Juanfer Quintero Juanfer Quintero se abre, direccionó hacia atrás, pelota para Devinson Sánchez Devinson Sánchez se está juntando con Cuesta, al ataque Cuesta Cuesta vincula, se contrapunta izquierda, solito la domina Carrascal Le pide la pelota a Mojica, traba bien a Argentina Ataca con la pelota Ángel Di María, entrega haciéndolo correr a Molina Corre vos que sos un pibe, le parece haber dicho Ataca Molina, la hizo rebotar con el taco pero clarifica notablemente Cuesta, gran partido, va el toque de Cuesta Envía la pelota por la punta, desembocando en el futbolista Juanfer Quintero Regaló la pelota, la toma Argentina por Lautaro Y el pase de Lautaro Martínez es realmente muy malo La va a sacar la selección colombiana, el toque es corto Van colocando de indirección del futbolista Carrascal Se tira de cabeza a marcar esa pelota, paredes, paredes para Lautaro Martínez Lautaro Martínez para paredes, dame la mi, parece decir, tagliafico Se la dieron, colocó corto, viene el gol, atención, está Gol, Lautaro Martínez Gol, gol argentino Lautaro Martínez Aquí acaba de convertir en la peor salida de Colombia en el partido Lautaro Martínez recibe el balón Y mete el tiro contra el parante derecho del arquero Camilo Vargas Que había sido un portero inexpugnable en este match Lo pudo vencer ese tiro violentamente Lautaro Martínez Y decreta Argentina en el largo y la apertura de score Gol con sabor a Copa Argentina 1, Colombia 0, Lautaro Martínez en tanto Yo les dije que Lautaro Martínez entraba para tener esa jugada y no iba a fallar Y no iba a fallar Lautaro Martínez Una pelota directa, un gran quite creo que fue de paredes Que entró muy bien en el partido Y vuelve a meterle un pase filtrado entre líneas espectacular Espectacular, ahí una combinación notable Lautaro Martínez controló Y por arriba del arquero liquidó la Copa Gol de Argentina Que le da un zorbo a la Copa América Que es manes, que es man ¡Adiós! ¡Jugges! Voy a meterle un torch Quielen De mainland La B�s Salvador Martínez Gracias.